La higiene de tu mascota es un factor importante para convivir dentro de casa. Correr, jugar y saltar en espacios libres pueden provocar manchas, suciedad, lagrimeo e infecciones comunes en los ojos de tu perro. Es por lo que debes mantenerlos limpios. Las toallitas limpiadoras para ojos Medical Solutions de Fancy Pets previenen y controlan estas infecciones dejando una fresca y agradable fragancia. Disminuye manchas, elimina el mal olor y el exceso de secreción, además de ofrecer una limpieza general. Fruta una toallita suavemente sobre el área del lagrimal, alrededor del ojo y deseche. Emplea otra toallita para el otro ojo. Repetir esta operación dos veces al día durante dos semanas o hasta que disminuya la mancha. Para prevenir manchas posteriores, realice la limpieza dos veces por semana. Promueve la higiene, previene las infecciones y favorece una buena salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!